Hola amigos, lo siento, se me olvidó poner a mi micrófono, pues tenemos que leer el tercer capítulo de James y el melocotón gigante por Roald Dahl. Pues vamos a empezar. Fue en este momento cuando ocurrió la primera cosa de todas, la cosa bastante rara, que luego dio lugar a las otras cosas mucho más raras que le sucedieron. Porque de pronto, justo a sus espaldas, James oyó un movimiento de hojas y al volverse vio a un anciano vestido con un extraño traje de color verde oscuro que salía de entre los arbustos. Era un hombre de pequeña estatura, pero que tenía una enorme cabeza calva y la cara casi oculta tras unas pobladas patillas negras. Se paró a unos tres metros y se quedó mirando seriamente a James, apoyado en su bastón. Cuando habló, su voz era lenta y tierriente. ¡Acércate a mí, pequeño! Dijo, señalando a James con el dedo. ¡Vin aquí y te enseñaré algo maravilloso! ¡James estaba demasiado asustado como para moverse! Sí, entiendo esto. Tengo mucho miedo. El anciano avanzó cojeando un par de pasos y entonces metió una mano en el vacío de la chaqueta y sacó una bolsita de papel blanco. Vamos a leer en forma... Ok, de papel blanco. ¿Ves esto? Sucerró, balanceado suavemente la bolsita ante los ojos de James. ¿Sabes lo que es esto, hijo? ¿Sabes lo que hay dentro de esta bolsita? ¡Ah! Entonces se acercó otro poco. Se inclinó hacia adelante y aproximó tanto su cara a la de James, que éste pudo notar en su respiración en las mejillas. La respiración del anciano olía a mojo viejo y aserrado, igual que el aire de una bodega subterránea. Subterránea. Echa una mirada, hijo, dijo, abriendo la bolsa y enseñándosela a James. Aquí es. El anciano y James, mostrando que es en la bocilla. En su interior, James vio un montón de cositas verdes que parecían piedrecitas o cristales, de tamaño de un grano de arroz, como así. Muy pequeños. Eran increíblemente hermosas y tenían un extraño brillo. Un especie de calidad luminosa que las hacía destellar y relucir de una forma maravillosa. Escúchalas, sucedió el anciano. ¡Escucha cómo se mueven! James miró en el interior de la bolsa y pudo comprobar que se notaba un débil murmurio. Y también notó que aquellos miles de cositas verdes se movían lenta, muy, muy lentamente, subiéndose unas encima de otras, como si estuvieran vivas. Hay más poder y magia en estas cositas de aquí que en todo el resto del mundo, dijo el anciano con voz suave. Pero, pero, ¿qué son? Murmurió James, encontrando por fin su voz. ¿De dónde vienen? ¡Ajá! Susurró el anciano. ¡Ni te lo imaginas! Se agachó un poco más y acercó la cara a la de James. Tanto que su nariz rozaba la frente de este. ¿Cómo? Muy acercando. De pronto dio un salto hacia atrás y empezó a blandir su bastón por encima de la cabeza. ¡Lenguas de cocodrilo! Grito. ¡Mil largas viscosas lenguas de cocodrilo! ¡Cocidas en el cráneo de un bruja muerta durante veinte días y veinte noches con ojos de un largato! Se añaden los dedos de un mono joven, el buche de un cerdo, el pico de un loro verde, el jugo de un puerco espín y tres cacharadas de azúcar. Se cuece todo durante otra semana y se deja que la luna haga el resto. ¡Oh! Otra vez el dibujo. Bueno, tan extraño, ¿no? Sin más ceremonias, puso la blanca bolsita de papel en la mano de James y dijo, ¡Ten! ¡Cógala! ¡Es para ti! Y este es el fin del tercer capítulo de James y el melocotón gigante por Roald Duff. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!